Música Hola que tal amigos de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos en un programa especial en conmemoración del campeonato del equipo masculino de fútbol. La actividad finalizó el pasado viernes donde quedamos campeones en masculino y tercer lugar en femenino. Vamos de inmediato con las reacciones de nuestro equipo campeón. Los jugadores hablan de cómo se vivieron este campeonato, pero principalmente este partido final que costó bastante. Durante los 90 minutos se empató uno por uno, anotación de Cristian Durón. Y en el tiempo suplementario, en los 30 extra, arrancando el segundo, el jugador Douglas Bustillo puso el 2 por 1 definitivo. Vamos a ver y a escuchar las palabras de nuestros campeones, el equipo Puma de fútbol masculino. ¡Gracias! 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 oportunidades, que sabemos que ha sido muy difícil desde que descendimos, muchos abandonaron el barco, pero pues nosotros nos mantuvimos aquí y pues este es el triunfo que nos merecíamos La cosecha Sí, es la cosecha de bastante esfuerzo, bastantes entrenos bastante dedicatoria, y bueno aquí están los triunfos Muy felices ya que nos costó desde el principio venimos trabajando desde hace mucho tiempo entonces nos costó la verdad este partido estuvo muy difícil pero estamos muy contentos del resultado Bueno, no querían llegar a la lotería de los penales La verdad no, porque estábamos muy muy cansados la verdad porque los militares son muy buenos físicamente entonces nosotros estábamos muertos la verdad ¿Había mucho cansancio? Sí, mucho desgaste físico ¿Y este campeonato a quién se lo dedica? A todos los Pumas y a todos los que nos vinieron a apoyar, a mi familia y de parte a mi mamá Bien, después de ver y escuchar a nuestro equipo campeón vamos ahora al entrenador campeón Sergio Ángeles que ha caído con pie derecho en este primer torneo que se ha realizado en la Copa Unitec donde se ha proclamado campeón Estuvo un poco bien enredado el partido pues porque las acciones eran de mucho roce entonces eso provocaba mucho pito del árbitro y también la seguidía de partidos estábamos jugando dos partidos por semana a veces tres entonces eso también afecta un poco pero bueno esos tipos de torneos cortos así son pues Bueno, lo importante es que se logra el objetivo y se logra ser campeón Sí, gracias a Dios se logró el primer lugar y bueno para eso estamos trabajando pues para ir conformando un grupo y llegar en buen ritmo para lo que son los juegos tenemos un buen tiempo para preparar un conjunto sólido y fuerte porque ahí los rivales van a ser el doble de fuerte de lo que tuvimos hoy nada fácil bien dificultoso el camino por lo menos en los últimos dos partidos Sí es que también las lesiones nos vinieron a trastocar un poquito lo que veníamos haciendo y eso quiera si o no los 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 minimiza pues pero no hay excusa pues gracias a Dios se sacó el el resultado y y ahí estamos pues Sin duda alguna que el apoyo de nuestras principales autoridades encabezados por el rector Odil Fernández y también del vicerector Mario Contreras ha sido muy importante así como toda la comunidad universitaria empleados que se han involucrado en esta actividad apoyando a todos nuestros equipos deportivos Pumas el vicerector Mario Contreras se declara totalmente satisfecho por la participación donde ganamos los primeros lugares en varias disciplinas deportivas y ahí vemos y ahora lo escuchamos también con la obtención del campeonato del equipo de fútbol masculino de las cinco finales a las que llegamos cuatro pues se lograron así que estamos muy satisfechos realmente los estudiantes hicieron lo mejor verdad es importante que felicitemos a estos jóvenes por el esfuerzo que han hecho han representado muy bien a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han demostrado verdad que son Pumas realmente y pues felicitar al equipo técnico felicitar también a todos los estudiantes que vinieron personal administrativo que vinieron a apoyar sobre todo en estas finales vimos bastante público que vino a animar yo creo que es importante en esta ruta que estamos haciendo hacia los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos estos torneos nos permiten ver qué tal estamos verdad yo creo que los técnicos han podido ver cuáles son las debilidades que tienen cuáles son las fortalezas que tienen que se tiene que seguir trabajando y este tipo de torneos pues vamos a seguirlos impulsando porque son necesarios para seguir fogueando a los equipos de la Universidad no sólo en estas tres ramas verdad baloncesto voleibol fútbol sino en toda la rama que tenemos en todas las disciplinas ya tenemos un programa de fogueos verdad para todos los equipos algunos torneos que se van a llevar a cabo dentro de la Universidad y otros torneos en los que tendrán que participar ya sea fuera fuera de la ciudad en el país o de manera internacional resultados muy estimulantes para la comunidad recetaria y también a ustedes como autoridades así es como autoridades nos sentimos satisfechos porque hemos estado queriendo darle todo el respaldo verdad a las disciplinas deportivas y bueno este es un éxito verdad el tener cuatro copas de las seis que estaban en disputa la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se lleva cuatro copas así que es un éxito para el alma mater bien y ahora vamos con la contraparte siempre en un evento hay un ganador y también hay perdedores pero en esta ocasión digno de mencionar la actuación del equipo de la Academia Militar General Francisco Morazán donde únicamente perdió compromisos contra el campeón si en primera instancia fueron 6-0 durante las vueltas regulares y en la final dos por uno pero vendieron cara a su derrota fueron también un muy buen equipo que puso en aprietos a nuestro equipo Puma ustedes lo vieron durante las transmisiones que tuvimos le costó al equipo Puma nunca se cansaron nunca pararon de correr y también que jugaron muy bien al fútbol Alexis Mencía y también el portero Chavarría partido totalmente distinto al desfase del grupo demostramos un poquito mejor juego más organizado tener un poco más la pelota dos desaciertos lamentablemente en defensa y la ventaja de aprovechar la ventaja de la calidad técnica que tienen los jugadores de la universidad nos pasó a factura el día de hoy pero creo que fue un juego muy bonito los cadetes salieron con toda la gana del mundo a hacer un fútbol muy productivo faltó el gol pero estábamos frente a un gran rival que lo demostró durante todo el torneo y creo que al final pues es muy satisfactorio el resultado los chicos pues no, todo el mundo nadie quiere perder una final pero los resultados para nosotros es agradable venir de abajo la experiencia como institución a través de ser la academia militar es primera vez que llegamos a una final también entonces creo que eso nos da un buen buen sabor de boca desde el inicio llegar a este esta etapa el día de hoy pues se cierra un ciclo esperamos que los próximos torneos universitarios tengan la misma participación y pues mejorar en algunos aspectos y que los chicos pues se sientan motivados de representar dignamente a la academia militar el día de hoy este partido fue el primer partido estuvo a favor de ellos en diferencia de goles la verdad pero este partido sentimos que lo tuvimos un poco mejor y la verdad que nosotros merecíamos el ganas de acuerdo a que trabajamos duros durante la semana fueron muchos muchos días de práctica y aquí se vio reflejado este partido que fuimos superiores a ellos la verdad pero el fútbol no es de hacer sino de merecer coméntanos ¿por qué el número 69? la verdad que el número 69 lo cogí porque esa fecha fue que bueno fue la edad que tenía mi abuela cuando ella falleció un 31 de diciembre así es para ella que está en el cielo bien y en la rama femenina el equipo de la UPNFM Las Lobas vencieron tres goles contra dos al equipo de UNITEC el vicerector de esa universidad nos habla de cómo estuvo el desarrollo de la actividad del equipo de Las Lobas en varias disciplinas deportivas y muy satisfecho por la obtención del campeonato en la rama femenina estamos muy contentos creo que este ha sido una copa muy interesante porque estamos con equipos constituidos recientemente verdad no tenemos los equipos bases como antes y hemos logrado diría yo unos lugares interesantes el primer lugar en fútbol femenino que esto ya nos permite tener un cuadro base para competir especialmente en los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos que se van a desarrollar el próximo año en Honduras en nuestra sede y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras va a ser la institución anfitriona entonces esperamos tener muchas copas porque vamos a competir no solo en fútbol vamos a competir en natación en atletismo y en todos los deportes que están estipulados en esa copa Juduca 2025 esto prácticamente podemos decir que esto no para esto solamente es el origen de algo que puede fecundar y que puede sacar buenos resultados para la UPN y también para la UNAD el próximo año totalmente este es el principio de grandes cosas verdad pensamos que como universidades tenemos un compromiso fuerte por apoyar y fortalecer el deporte y creo que estamos dando pasos muy importantes tanto las universidades públicas como privadas para contribuir con esta causa bien ya que estamos hablando de la rama femenina también le preguntamos si consultamos al entrenador de nuestro equipo sin duda alguna que fue un torneo de mucha ayuda de mucho aprendizaje también después de prácticamente dos tres años de no tener participación ni de tener equipo tan siquiera aquí en Ciudad Universitaria así que le toca un trabajo bastante difícil pero sin duda alguna que este torneo le ha ayudado bastante Naur Mantirnes entrenador del equipo femenino de la UNA nos vamos alegre de AERIS una buena participación nos medimos a dos rivales lo vimos ahorita en la final femenina verdad dos rivales muy buenos que cosas del fútbol nosotros le ganamos al campeón que hoy es UPN y pensábamos que el rival a vencer siempre fue UNITEC definitivamente el equipo de UNITEC muy preparado pudimos evaluar esto nos sirve un diagnóstico de cara al proceso de Juduca del próximo año entonces lo vemos con una participación diagnóstica y sabemos que tenemos que seguir mejorando ciertas cosas con el equipo de Puma Femenino pero siempre avanzando con el proceso del trabajo de cara a Juduca ¿no más próximo a la participación en qué evento? la participación ahorita pues arrancamos vamos a ser parte de la liga de Santa Lucía Femenina liga mayor estarán estos mismos equipos entonces eso también nos motiva a seguir trabajando siempre con el apoyo de las autoridades ¿no? que es importante este proceso porque sin ellos pues es bien difícil avanzar pero la próxima estamos verdad con lo que va a ser la liga liga mayor femenina en Santa Lucía y lo más seguro se haga verdad la visita a los centros regionales para llevar verdad un combinado deportivo y hacer una base de entrenamiento ya hemos estado en comunicación con la gente de Seiba y San Pedro de Sula y posteriormente pues toca verdad salir a estos centros regionales ¿para qué? para poder ver toda nuestra comunidad universitaria a nivel del país ahorita tenemos lo micro verdad que es solo CU vamos a seguir verdad para llegar a tener lo macro y poder verdad conformar una buena selección de cara a los juegos el próximo año el próximo año Juduca 25 bien y como parte final y de Colofón vamos a también a escuchar a la gente que también puso su granito de arena y que fue importante en la labor de este torneo la coordinación por parte de la Universidad Tecnológica Centroamericana se llevaron un 10 sin duda alguna desearles éxitos y que sigan haciendo este tipo de eventos y que se involucren más universidades y que también hayan más disciplinas deportivas así que agradecidos y sin duda alguna que les deseamos lo mejor y aquí las palabras de José Sánchez uno de los coordinadores junto a la licenciada Jennifer que sin duda alguna que realizaron un gran trabajo y todo el equipo que comanda la gente de UNITEC en la parte deportiva la verdad que agradecido totalmente por todo por todo lo que ha sido la Copa UNITEC sin duda alguna ha sido un éxito creo que los jóvenes se lo han disfrutado la han pasado bien han compartido han convivido han competido que creo que eso es muy importante al final valoraciones muy importantes y positivas todos los estudiantes quieren que esto si por ello fueran cada periodo académico no sin duda alguna me estaban preguntando que cuando comenzamos la segunda Copa UNITEC y yo les digo bueno todo con calma esperamos pues lógicamente pues invitarlos siempre a las universidades que apoyen las puertas están abiertas para que podamos organizarlo y juntarnos verdad nosotros como universidad fuimos pioneros en querer hacer esta actividad pero no está de más que nos podamos organizar y pues como dicen hacerles diferentes casas también porque será muy agradable verdad compartir en estos momentos ya queda patentada la Copa UNITEC y para el próximo año bueno esperemos que si sea si no pues démoslo cada dos años y bueno lo cierto es que se está realizando en Tegucigalpa y en San Pedro se la hoy finaliza pero continúa en San Pedro Sula en San Pedro Sula finaliza hasta el final de mes esperemos igual de manera pues allá que termine de la mejor manera desearles éxitos a todas las universidades que están en San Pedro Sula y pues lo mejor en San Pedro Sula y finaliza Bien, y ya para finalizar este programa especial del campeonato de los Pumas en fútbol masculino, sin duda alguna que desearles lo mejor y que vienen más torneos, vienen más eventos y que sirva de preparación para el juduca del próximo año. Sin duda también un agradecimiento especial a la gente de presencia, Esdra, Caterin, Edgardo, también a la gente de UTV que estuvo de lleno en estas transmisiones y en esta cobertura con el caso de Gregorio Méndez, Roberto Arjonía, Marvin Merino, en cámaras de David Cuello, Rigoberto Navas, Aníbal Melara, todo el staff de producción, este servidor de ustedes. Llegamos hasta aquí en esta cobertura especial, Rigoberto Navas también que nos estuvo acompañando en la postproducción de Héctor Sandoval, este programa especial de los equipos campeones Pumas, aquí a través de UTV, el canal universitario de la cultura. ¡Gracias!